Hoy siento pena por lo que añoro, un sentimiento que a poco afloro, ya no hay orgullo. Por nuestra gente, por nuestros pueblos, por nuestra tierra, por nuestros sueños, el mundo es mudo. Abundan guerras, confrontaciones, y la esperanza de días mejores, ya ni en murmullos. Venga conmigo a pasar un rato, y dígame lo que está pasando, ¿por qué sufrir? Señora humanidad. Tienen recuerdos de aquella infancia, creciendo en el seno de mi hogar, cuando mis padres sin arrogancia, cual digno ejemplo de su humildad, con el respeto y la tolerancia. Grandes valores que son la base de convivencia en la sociedad, ahora vivimos un mundo inverso, Dígame, señora humanidad, todo lo mal que estamos haciendo. ¿A dónde fueron nuestros amores? Dígame, señora humanidad, la indiferencia y nuestros errores nos van hundiendo en la adversidad. Recuperemos nuestros valores, ya basta de tanta mezquindad, recuperemos nuestros valores, ya basta de tanta mezquindad. Curremos nuestros corazones. Joseito Rivero, ¡alante! Vivimos de grandes contradicciones que cambiaron mi forma de pensar. Entre política y religiones sólo sirven para controlar. Uno vive de la fe de un pueblo. Cuando los desmonos van al cielo mientras se llena un dios terrenal Otros viven de la esperanza del hombre que busca progresar Cuando el poder lo está consumiendo ¿A dónde fueron nuestros amores? Dígame señora humanidad La indiferencia y nuestros verdores nos van hundiendo en la adversidad Recuperemos nuestros valores ya basta de tanta mezquindad Recuperemos nuestros corazones ¡Gracias, hay clas! ¡A dónde fueron nuestros amores! Dígame señora humanidad La indiferencia y nuestros verdores nos van hundiendo en la adversidad Recuperemos nuestros valores ya basta de tanta mezquindad Recuperemos nuestros corazones Recuperemos nuestros corazones